La Juventus de Turín ¡Vamos! ¡Uy, Cristiano! Una jugada ¡Uy! ¡Uy! ¡Es impresionante! ¡Qué manera de encarar a sus rivales! Están mareando la defensa, ¿eh? Hay veces en los que los marcajes han de ser de varios hombres A pesar de que también corren riesgos, por supuesto ¡No! ¡No! Vale, me lo he ganado por tonto el gol este ¡Gol! 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 ¡Gol de la Juventus! Porque me gusta sacar la control a la pelota ¡No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto! ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Pero que... ¡Gol! ¡Gol de Neymar! ¡Gol! ¡Gol de Neymar! Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración Y eso no puede ser, hombre, no puede ser No habían terminado de acelerar el gol anterior Y de nuevo ya empate ¡Oh! ¡No! Era un pase Vivala La controla Cristiano Ronaldo Mejor no puede ir ese pase Recuperan la pelota Madre mía, vaya falta Creo que el árbitro ya le dejó claro Antes que esta era su última advertencia Se lo ha ganado el solito Ya no habrá más advertencias La verdad es que el árbitro se ha contenido mucho Aunque parece que ya no va a ser el caso Esa galopada es buena ¿Acabará en ocasión? El pas ¡Golazo de Mbappé! ¡Toma gol de Mbappé! ¡Gol, gol, gol del Paris Saint Germain! ¡Y con eso se culmina la remontada! ¡Gol de Mbappé! ¡Toma gol de Mbappé! ¡Gol de Mbappé! Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos Posicionamiento perfecto Ocasión ideal Y respuesta maravillosa ¡Y pita la falta! ¡Se ha tirado! ¡Tirada! Quiere subir el ritmo Lanzamiento de falta para la Juventus Le acababan de cantar las 40 Sabía a lo que se exponía Yo creo que además del árbitro Alguien más va a tener unas palabras con él Es que no le queda ni medio telediague sobre el campo Se insiste en seguir por ese camino Yo si fuera él Haría un poquito de caso La verdad ¡Vamos! No ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo Y va a defender ¡Uf! El trabajo y la disciplina Son los que hacen de él un jugador muy completo Y yo creo que cada vez veremos más jugadores así ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Pasa en profundidad a Cristiano Ronaldo! Neymar Una buena jugada por la izquierda No querrán que sea en vano Excelente acción defensiva Que le ha cerrado la puerta de las narices al contrario Antes de poder ni asomarse A la mierda Morata Pentangu Ha habido muchos problemas para imponerse en el partido Bueno, el equipo conterio sabe perfectamente Que casi todas las acciones de peligro pasan por sus botas Y están marcándolo con varios hombres para anular el juego Me parece lógico Hasta ahora les ha funcionado bastante bien ¡Florenzi! Forzaron un nuevo saque de banda Acaba de regalar ese saque de banda Recibe el balón A ver qué inventa ahora ¡Ahí busca hacer daño! ¡Cristiano Ronaldo! Neymar Quiere jugarla rápido hacia adelante Y consigue recuperarla Tío, pero Estos pases tan malos Se hace con ella Di María Ander Herrera Una lección de juego combinativo Alessandro Joder, macho Pentangu Que nos acaba de mostrar Todo el gol Que atesoran sus botas Sigue a Morata ¡Cómo jonea el Morata, eh! ¡Gol, gol, gol, gol! Se lo pone ahí Y no se la... ¡Un gol! ¡Justo antes del descanso! Da igual que lo marquen dos Que lo marquen tres Que lo marquen cinco ¡Es imparable! Ha demostrado una cosa, eh Es un juego muy difícil de parar La defensa ha tratado de obstaculizarlo Por todos los medios Pero nada, no ha habido manera Ahora la diferencia Se reduce a un gol El partido da un giro De 180 grados, eh Ahora son ellos Los que llevan la iniciativa ¡Vamos! 45 minutos De un ritmo predético Espectacular, eh Un partido roto completamente Y dos equipos Que no tienen miedo De subir con todo el ataque Menudo espectáculo Estamos viendo El resultado Es ajustado Muchos goles Pero la victoria Es por la mínima Tres a dos Ya estamos En la segunda mitad Balón arriba Bernal A ver que se saca De la mano La verdad es que la defensa Lo tenía bien controlado En esa posición, eh Y ni siquiera le han concedido Espacio para girarse O correr ¡Oh! Uy, pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros Ahora que tiene el balón ¡Se va! ¡Uuuh! ¡Se va por fuera! La intención era la perfecta Buenísima Se merecía algo más Idrisa Guille Avanza por el centro La presión es asfixiante en este momento Y desbarata su ataque La ha dirigido de maravilla Balón para de María ¿Qué? ¿Qué? Balón en largo ¿Qué? Dios, vaya corte, chaval No se lo cree ni él, pero bueno Vaya tela Vuelven a establecer la igualada Todos los jugadores han hecho un gran trabajo Con esa transición rápida y contundente Entre defensa y ataque Contragolpe perfecto ¿Por qué? Algunos tardan ¿Han conseguido neutralizar la diferencia? Sabíamos una cosa Iba a ser un partido igualado Y de momento vemos que en efecto así está siendo Contínense otro al lado, colegui Cuadrado Idrisa Guille Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón Tío, ¿cómo agarran? Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido Balón para de María El colegiado pita la falta Tiene pinta de que va a intentar el tiro a puerta Uoooo Que parada tan espectacular El disparo ha sido bueno Pero es una de esas paradas en las que no cabe más que felicitar al portero Por el capuñe de mi equipo, tío Ja 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 Vaya tela, de verdad Pasan unas cosas a veces ¡Golazo de Mbappé! Anúlame esto también Que manulan 20 goles en el mismo partido Y mete gol, tío Juventus no se ha rendido Y ha conseguido su objetivo Y la mete con una tranquilidad y una confianza Siempre ha tenido el portero donde quería Qué confianza en la finalización De nuevo, todo por decidir Pero vamos a ver, ¿cuántas veces hemos visto que se produzca así el tanto del empate? ¿Cuántas? Todo el trabajo en ataque ha servido de muy poco ¡Bernat! ¡No! ¡Entra con fuerza por el centro! ¡Esta es menor! ¡No, qué mal! ¡Ese tipo de ocasiones no se pueden fallar! Cada vez que golpean la presión Notan mucho lo que hay en fuego Y la presión les ha podido Esa podría haber sido su última ocasión ¡No! Y el balón llega hasta él ¡Un despeje providencial! ¡La recupera enseguida! ¡La manda arriba! ¿Volverá a moverse el marcador? ¡Puede que todavía tenga alguna ocasión para desliberar el partido! ¡Volverá a moverse el marcador! 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 Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio ¡Mbappé! Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa ¡Pierde el duelo físico! Neymar, donde pone el ojo, pone el balón ¡Claro contacto! ¡Y por tanto falta! ¡Claro contacto! ¡Claro contacto! ¡Y suena el pico! ¡Claro contacto para Cardiacos! ¡Qué suerte ha tenido! Pero bueno, empate ¡Claro contacto para lograr la remontada! ¡Al final todo queda en tablas! ¡Ha sido un gran espectáculo! ¡Desde nuevo las delanteras se han impuesto a las defensas! ¡Pero el público! ¡Claro controlada la pelota! ¡No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto! ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Pero que... ¡Gol de Neymar! ¡Gol! ¡El balón al fondo de la portada! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se lo ha ganado el solito! ¡Ya no habrá más advertencias! La verdad es que el árbitro se ha contenido mucho, eh Aunque parece que ya no va a ser el caso ¡Mi saga alopada es buena! ¡Acabará en ocasión! ¡El PAS GIMPAPE! ¡Gol! ¡Gol de Mbappé! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol de Mbappé! El disparo ha sido bueno Pero es una de esas paradas En las que no cabe más que felicitar al portero ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol de Mbappé!